Música ¿Cómo se siente por recibir este gran triunfo a ganar el Capareño 3 a 1? Bueno, primeramente dar las gracias por la oportunidad Contento, yo quiero que nos vamos satisfechos por este triunfo Y la verdad que yo creo que los ganadores son más que todo toda esta linda misión que disfrutó Creo que tal vez la cancha no estaba en buenas condiciones Pero tratamos la manera de jugar y divertirnos y más que todo porque es divertido ¿Y usted de dónde los visita? Yo vengo de San Miguel Son muy amigos con Roberto Morales, con Ponce que somos colegas de profesión También con Zidane, con la mayoría de San José Tenemos bastante amistad por el buen desempeño que tuvimos en el perro Así que de ahí viene esa amistad Bueno, gracias, señor Gracias a ustedes por lo que te guste ¿Qué te ganó ganar el Capareño 3 a 1? Bueno, realmente lo sentimos muy orgullosos del equipo de San José Y lamentamos pues que el otro equipo ha ido perdido Lastimablemente siempre tiene que haber un ganador y un perdedor ¿Usted no lo visita? De San Miguel De San Miguel Sí Bueno, gracias, señor Gracias ¿Cómo te siente usted por verle ganar el Capareño 3 a 1? Y fue el portero menos vencido en todo el torneo No, bueno, hasta la buena necesidad 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 No, yo salido bien Y ese es el apoyo, va a salir bien, con bien y no golpeado Y a mi padre celestial también lo doy Gracias por apoyarme también Y también estar en este equipo Y solamente las gracias Bueno ¿A quién cree usted que se debe haber perdido contra San José 3 a 1? Yo creo que el equipo hoy no jugó como siempre jugado Hoy el equipo fue yo ¿O será que la cancha está en mal estado? También, pero afectó eso Pero el equipo no es el mismo que fue durante todo el torneo Bueno, gracias ¿Va, va? ¿Vale estamos? Muy buena noche ¿Qué cree usted que se debe haber perdido contra San José 3 a 1? Pues yo me siento contento y de corazón se los digo Pues porque gracias a Dios Nosotros así como iniciamos y terminamos No ocupamos refuerzos ¿Verdad? Porque nosotros claramente les digo Hasta ahora perdemos un partido Y me siento contento porque Claramente les digo pues Llegamos al final y trabajamos pues Y en esta final gana el que juega mejor Y el que comete menos errores Cuando usted habla a reforzar equipo San José reforzó su equipo Claro, San José venía reforzado con jugadores de categoría pues De la de Ascenso, de San Miguel ¿Verdad? Gente reconocida Y nosotros pues Los mismos dicen así comenzamos Así terminamos Porque la idea de nosotros era divertirlo nosotros No que se divertieran otros Pero el fútbol así es Y respetamos la decisión de cada quien Bueno, gracias Bueno amigos Así como comenzó esto a partir de las 5 de la tarde en adelante Cuando el reloj marcaba las 8 y media Daba punto final La final contra el Calvareño y San José Quien ganó la final fue San José 3 a 1 En estos momentos van a dar la premación Al primer lugar, al segundo lugar Y al tercer lugar Ahorita nos vamos a acercar a la mesa Donde están los premios, las medallas Y las otras cosas que le van a entregar Ustedes pueden ver el parque, el campo Está lleno de gente emocionada Ustedes pueden ver que San José está celebrando en estos momentos Vamos a ver que es lo que ocurre esta noche En la cual se entregarán los trofeos y la medalla A cada uno de los equipos que lograron El primero, segundo y tercer lugar El llamado también Representante de la Policía Nacional Civil Usted se presenta también en la mesa de honor Usted se presenta también en la mesa de honor Representante de la Policía Nacional Civil Y las tres breves aumentos